Todos sabemos que el cambio climático es un problema. Nos bombardean a noticiarios de nuevas enfermedades o catástrofes, tanto a nivel económico como social. De ahí salió nuestro trabajo, que es CANSAT, o Satélites Do It Yourself, en el cual, antes de introducirnos, hicimos un pequeño estudio sobre diferentes gases. Esto lo organizamos en categorías y una de ellas fue la peligrosidad. De estos gases caen destacar tres, que son el dióxido de nitrógeno, el ozono y las partículas. Estas últimas son las más peligrosas y son las únicas que no están avaladas por el criterio de cambio climático aquí en Madrid. Ahí podéis ver las diferentes muertes, muy alarmantes, como podéis comprobar. Casi 28.000 muertes en España y más de 400.000 en toda Europa. Todo a datos de 2015. Estos datos, junto con muchos otros, fueron los que presentamos justo en esta sala, en Media Lab, para meternos al proyecto. Después de dar esta charla, hicimos una apuesta en común. Ahí nos preguntamos qué era exactamente lo que queríamos medir, qué contaminantes y cómo lo íbamos a hacer. Allí decidimos que lo haríamos con Arduino. Arduino es una placa base, que básicamente es como un mini ordenador, donde ahí puedes programar de todo tipo de cosas. Decidimos los sensores que queríamos usar con sus gases que queríamos medir y decidimos comprar los mejores relación calidad-precio que también habíamos estudiado. Una vez teníamos todos los sensores, nos pusimos a programarlos. Después nos pusimos a soldarlos, como veis en la foto, y llegamos a un prototipo inicial que veis en pantalla. Este lo rodeamos de una carcasa de plástico realizada por un diseño 3D en el que se metían diferentes sensores junto con una pantalla. Estos sensores eran un GPS, un sensor de partículas, un sensor de diferentes gases y otro de temperatura y humedad, para ayudarnos a ver diferentes cambios en la temperatura que afectan a los sensores. Este prototipo inicial fue el que presentamos en la Feria de la Ciencia de marzo de este año, en el cual teníamos un stand y la gente venía a ver qué hacíamos. No solo teníamos este proyecto, sino también unos cuantos proyectos más, entre ellos Biocrea, que han mencionado en una charla anterior. Y la gente se acercaba a nuestro stand, nos decía fallos que tenía nuestro proyecto y nos ayudaba a mejorar. Teníamos una pequeña demostración que consistía en una botella de alcohol, la cual apretábamos y emanaba gas. Ese gas lo recibía un sensor y esos datos los transcribía a la pantalla. Era un método muy visual, entonces a la gente le llamaría mucho más la atención. Después, ya a final de curso, conseguimos presentar nuestro trabajo en un congreso científico organizado por la Politécnica de Madrid, en el cual no solo creo que hicimos un buen trabajo, sino que encima ganamos el primer premio en la categoría de charlas. Pero esto no es el final, nos dio ánimos para continuar y aún seguimos trabajando. Allí ya en vacaciones de verano conseguimos hacer un mapeado en bici, que consistía en poner nuestra caja de sensores en la cesta de una bici y recorrer las calles de Madrid. Esta caja de sensores iba midiendo según la zona y le iba guardando datos en una tarjeta SD. Esa tarjeta SD luego se pasaba al ordenador y mostraba gráficamente todos los datos en un mapa de GPS, como podéis ver en pantalla. Y lo que es ya más a futuro, que es casi un propósito de año nuevo, es lanzar nuestra caja de sensores para que sea de verdad un satélite. Para eso estamos estudiando diferentes métodos, como globos aerostáticos y cohetes. Así como formas para evitar daños, como paracaídas u otras maneras de evitar impactos. Entonces, pues quiero dar muchas gracias a Media Lab, porque esto ha sido una oportunidad tanto para mí como para mis compañeros de aprender mucho. Y yo creo que esto es lo bonito de este sitio, que puedes juntar a gente que te puede enseñar y con ello puedes incluso hacer cosas que son de fin de grados de carrera, como es el caso de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.